Continuamos esta noche de martes y nos lo adelantaba Jesús Cristóbal hace tan solo unas semanas. Estaba preparando algo, bueno, con algo entre manos yo creo que muy llamativo, muy burgalés además, como un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente y hemos querido que tanto Jesús Cristóbal como Fernando Ballesteros estén con nosotros para contarnos todo lo que acontece, bueno, pues a lo que vamos a vivir durante el próximo fin de semana. Muy buenas noches a los dos. Muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo en Canal 54 con un merecido homenaje a un burgalés yo creo que de sobra conocido por todas las personas que nos están viendo. Jesús, ¿cómo surge la idea de sumarse a esas celebraciones que a lo largo de este año vamos a ir viendo con motivo de ese aniversario de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente? Pues en realidad es un proyecto que surgió en nuestra cabeza hace años ya, pero pues por motivo de que se van cruzando espectáculos que requieren urgencia o que entran de una manera imprevista y los abordas en ese momento, se ha ido retrasando, se ha ido retrasando y al final de manera natural ha encajado este año coincidiendo con el 40 aniversario de la muerte de Félix, pero en principio no fue algo que estuviera calculado que fuera de esta manera. Félix siempre ha sido un personaje fundamental en nuestra vida, en la mía de niño absolutamente indispensable, como en la de mucha gente creo, y siempre he tenido ganas de hacer un espectáculo sobre él. Entonces, pues perfecto que haya coincidido este año con otros eventos en los que encaja perfectamente, le ha llegado su hora. No, ha llegado la hora, Fernando, imagino que es una responsabilidad a la vez que una satisfacción poder rendir tributo a Félix. No solo por el personaje burgalés que era Félix Rodríguez de la Fuente, sino también por el momento que estamos viviendo, todo el tema del calentamiento global, todo el tema de la contaminación, los mares de plástico que hay, y era un mensaje que él se adelantó a su tiempo y hace ya más de 40 años, él ya empezó a avisar que se estaba generando una generación de la basura, que se estaba haciendo un modelo de consumo que iba a desembocar en contaminación, en pérdida de especies animales, y ahora mismo es un momento crucial, yo creo, incluso en la historia de la humanidad. Estamos en un momento en el que tenemos que hacer un punto de inflexión, en el que esa espiral tenemos que cambiar la dinámica para conseguir cuidar más el entorno, cuidar más la naturaleza, porque es muy importante, porque tenemos solo un planeta y tenemos que cuidarlo porque es donde vivimos. Y que no sea demasiado tarde, claro. Exacto. Que es el gran reto que tenemos por delante. Bueno, surge la idea y cómo se plasma esto en una obra, cómo se lleva al teatro, cómo se lleva al final, aquello que tenéis en mente, porque se han contado muchas cosas del personaje, también de la persona, yo no sé si ha sido fácil, si ha sido difícil, si ha habido que seleccionar mucho para poder quedarse con lo que vamos a ver en estreno este fin de semana. El texto lo ha creado Jesús, entonces puede hablar mejor él. Pues se le ha dado unas cuantas vueltas, porque en principio sí jugábamos con la posibilidad de que el propio personaje de Félix, como tal, estuviera en la obra, fuera uno de los protagonistas, pero pues corres el riesgo de que no quede fino el trabajo, que no se le haga justicia a él, era muy característico a todos los niveles, visualmente la manera de hablar con solo un vistazo ya reconoces a Félix. Entonces nos pareció peligroso, entonces el espectáculo va por otra línea, son dos personajes, 40 años después de su muerte, o sea, estamos en el momento actual, efectivamente. Digamos que la obra sucederá realmente el día 15. Pues dos realizadores de documentales deciden hacer un homenaje a Félix, a través de un documental en el que se quieren grabar con una manada de lobos, etc. Y a partir de ahí se va uniendo toda la historia con la propia historia de Félix, a base de sus recuerdos, lo que ellos recuerdan de Félix, lo que quieren poner en el documental, cómo hablan de él, cómo le presentan. Pero Félix como tal no aparece. No aparece en toda la escena, ¿no? Bueno, cómo ha sido llegar precisamente a esa parte de Félix que queremos recuperar. No sé si ha sido fácil a través de la mítica serie que protagonizó, con esos capítulos, con ese acercamiento a la naturaleza, si ha sido más ese contacto con la vida privada, con lo que hemos conocido, con los libros, con las publicaciones, porque lo decía Jesús, no ha habido que dar muchas vueltas. Al final, ¿cómo selecciona uno? O en base a que uno se queda con esto y dice, bueno, esto es lo que queremos contar. Bueno, con lo que nos hemos quedado fundamentalmente es con el mensaje, con lo que él transmitía respecto a los cambios que hay que realizar, no solo para que el planeta sea sostenible, sino para que aportemos más de lo que cogemos. Fundamentalmente el mensaje. El texto está plagado de frases que dijo él mismo o que ha dicho posteriormente en algún documental su hija o gente de su entorno, pero están incluidas en los textos de otros personajes, pero está todo entero plagado de frases míticas suyas. Supongo que si algún friki de Félix, como lo soy yo, ve el espectáculo, dirá, esto lo dijo en no sé qué entrevista del año o tal. Pero está todo muy diseminado entre otros personajes. Lo importante, lo que te digo es, lo que hemos extraído de él, sobre todo, es el mensaje de cambio de reacción ya. El trasfondo, ¿no?, al final de la persona. También es importante que es un espectáculo transgeneracional. Digamos, esto es un espectáculo familiar que va enfocado no exclusivamente a niños, pero es un mensaje que nos parecía muy interesante que lo recibirán los niños. Es decir, Félix Rodríguez de la Fuente lanzó un mensaje hace 40 años que recibieron las personas que ahora tienen 50 años, que pueden ser padres de esta generación que viene. Y es lo que hablábamos antes, es un momento muy importante en el que hay que concienciar a las generaciones que vienen del cuidado del medioambiente, de los animales, del respeto por los animales. Y, bueno, en la obra aparecen, sobre todo, el animal característico, que es el que aparece en el cartel, que son, aparecen dos lobos y un búho. Y a través de esos personajes, pues, se va generando una especie de fábula, se puede denominar, una historia mágica, que, bueno, que el domingo, pues, la gente que quiera disfrutarla, pues, ¿qué tiene el personaje de Félix para que, efectivamente, y tal y como dice Fernando, haya, bueno, pues, traspasado cualquier límite de generación y gente que incluso ha nacido una vez él había fallecido, sepa quién es Félix Rodríguez de la Fuente, qué es lo que hizo, sepa de su mensaje. No sé si esto también lo tocáis o lo habéis puesto un poco también en común en los ensayos. Sí, mi personaje en la obra, que se llama Félix, también, se compara constantemente con Félix Rodríguez de la Fuente, a nivel de logros, de carisma, de... Y digamos que mi personaje está un poco frustrado por no llegar a alcanzar lo que alcanzaba Félix. Entonces, sí que ponemos de relevancia y creo que por eso Félix ha traspasado los años y demás, es por su carisma brutal, porque, como decimos en la obra, soltaba las cosas como una bola de cañón directo, pero las recibías como una caricia. Y decía cosas, ponía... comprometía a mucha gente cuando él hablaba. Pero él gozaba de libertad para decir lo que... o se atrevía a decir lo que consideraba buscándose los enemigos que fueran necesarios y tiraba para adelante con eso. También es clave el medio. Él hacía programas de televisión que luego se han remasterizado, que se han reeditado, que ahora los puedes encontrar en internet... Entonces, también, eso nosotros sí que hay una parte... Bueno, realmente, los dos personajes son realizadores audiovisuales y entonces también se proyectan imágenes y... Y también es uno de los motivos, yo creo, que por lo que Félix Rodríguez de la Fuente y su mensaje puede traspasarse. Nosotros lo llevamos al teatro, que es nuestro medio, es lo que nos gusta, es lo que hacemos desde hace mucho tiempo y el homenaje que le queremos hacer a Félix Rodríguez de la Fuente es a través del teatro, pero, lógicamente, el medio audiovisual va a estar presente en la obra. Bueno, ha sabido, de alguna forma, envejecer el producto, pero adaptándose a las circunstancias y a los medios. A ver, el estreno va a ser este fin de semana, va a ser el domingo, coincidiendo casi con el aniversario del nacimiento y la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, que fue el mismo día, el 14 de marzo, pero sé que antes tenéis también un preestreno, de alguna forma una toma de contacto, contadme un poquito cómo afrontáis este fin de semana. Pues lo afrontamos con muchísima ilusión, es un proyecto que llevamos muy seguro, muy... hay veces que te acercas a un estreno y estás dudando mucho de si gustará, si no... En esta ocasión estamos como muy seguros de lo que hemos hecho y que pase lo que tenga que pasar, pero nosotros vamos a gusto, seguros, y el día anterior tenemos un preestreno, efectivamente, pues en el que vamos a acotejar por primera vez con el público qué es lo que ocurre. A ver si se emocionan como nosotros pretendemos... La propuesta nosotros la tenemos muy clara y muy trabajada, es de estos estrenos que llegas, pues eso, ya seguro, pudiendo haber hecho bastantes ensayos ya generales, y el 14 pues tenemos una actuación en Frasnillo de las Dueñas, que es un pueblo cerca de Aranda, que la verdad que nos tratan fenomenal, y ya al día siguiente hacemos los dos pases en el principal, por la mañana y por la tarde, y bueno, va a ser un fin de semana muy duro porque el montaje también desgasta y las dos actuaciones requieren de mucha energía, tanto física como mental como emocional, pero vamos con una ilusión tremenda. Hay personajes, por ejemplo el que interpreta Ori Esteban Barriuso, que interpreta una loba, pues que llevan una carga física muy fuerte, tanto por el vestuario, la caracterización, etc., como por todo el trabajo de movimientos no humanos, o Fernando, que también se pone en la piel de un animal en un momento dado, bueno, en muchos, y yo un poquitín en uno, entonces físicamente es bastante heavy. Va a ser muy cansado. Sí, y cantamos, además en el espectáculo... Cantamos un poco de todo. Cantamos. Sí, de hecho tenemos una canción original que nos ha creado Israel Delgado, con la letra de Jesús, que es una maravilla, que estamos encantados con esa canción. Yo quiero que se convierta en la nueva canción, como la de Enrique Llana, de los 80, pues la nueva versión, el nuevo punto de vista, ya veremos qué pasa. Ojalá, ojalá. Y lo bueno es que os arrabéis con todo, ¿no? Al final es lo bueno de todas las propuestas que nos acercáis también aquí a Canal 54. ¿Cómo es preparar el montaje para el principal? Porque claro, yo no sé si habéis barajado otro escenario, o tenéis pensado que fuera ese, si al final ha sido también un poco por azar. Bueno, es nuestro teatro de referencia, Jesús. Pues como nosotros lo consideramos casa, es el primero que nos viene a la mente cuando llega el momento de estrenar un espectáculo. Entonces, en principio normalmente, bueno, con Desgraciados, por ejemplo, veíamos claro que encajaban mejor en el Clunia, por cómo era el teatro y cómo era el espectáculo. Aquí desde el principio vimos que... También por el formato, porque es un formato de estenografía mediano-grande que se ha currado Jairo Fuentes, que ha hecho la estenografía, el diseño de iluminación, mapping también hay, está haciendo un trabajazo enorme. Y la verdad es que por las dimensiones y por el tipo de espectáculo encaja perfectamente en el principal. La lástima es la fecha, porque nos hubiera gustado haberlo hecho el 14 de marzo, pero está el Festival de Teatro Joven, que estaba ya reservada a la fecha, y entonces lo hemos tenido que pasar al día siguiente, pero bueno. Después el domingo no pasa nada. No pasa nada, es al día siguiente todavía está... Está vigente. Está vigente. ¿Cómo va a ser el montaje que se va a encontrar el público, que estoy convencido va a rotar el principal el domingo? Pues tenemos una escenografía muy visual, muy potente, y muy acompañada en esta ocasión por luz y imagen, hay mucho desarrollo audiovisual en la obra, y pese a lo potente que es la escenografía, hay mucho espacio vacío también, que lo llenaremos Ori y nosotros dos, o eso debemos hacer. Los trajes de los animales también es algo espectacular, que tanto Román como Fran de Benito han hecho un trabajo maravilloso, y la estética va a ser muy mágica, yo creo que se puede definir como mágica. Tenemos que estar dispuestos a dejarnos llevar, por todo lo que vamos a ver. El propósito es un poco emocionar al público, en esta ocasión no se trata de hacer reír, no se trata de que... Aunque hoy hay humor, pero... Sí, pero el objetivo es emocionar un poco, hay una pequeña bronca para la gente de más de 40, y un empujón de esperanza y de ánimo para los niños, para que riñan un poco a sus padres y corrijan una serie de comportamientos. Espérate que te estoy diciendo Jesús, y hay una bronca, yo iba a decir, ¿creéis que se van a emocionar más aquellos niños que hace 40 años lo eran, o van a ser las nuevas generaciones de las que hablaba Fernando, los que se van a quedar más cautivados? ¿Qué pensáis? Yo creo que se van a emocionar más los mayores. Yo también, sobre todo por el recuerdo que puede llegar a generar, que es también una de las intenciones, que la gente recuerde esa sensación que se... Y yo no la he vivido porque tengo menos de 40 años, pero me imagino que todos los recuerdos de cuando se ponían delante de la pantalla de televisión a ver a Félix Rodríguez de la Fuente, recuperar eso sería una maravilla. Al final era el momento que estaba esperando muchísima gente y se paralizaba el país entero por ver a Félix y a sus animales. Quiero que invitéis a la gente a que se acerque el próximo domingo al principal, a que descubran esta obra, Amigo Félix, que se estrena el domingo en la capital, aunque existe ese preestreno, esa toma de contacto. No sé si ya tenéis citas también para llevarlas a otros lugares, o eso está todavía por ver. Por ahora no, está el estreno y luego se planificará a partir de después de verano, digamos, porque esta es exclusivamente de sala, de teatro, solo se puede hacer en el interior, no se puede hacer en la calle. Ya nos han preguntado en salas de los infantes, que tenemos muchos y muy buenos amigos allí, que cuándo la vamos a hacer y ojalá que podamos llevarla, pero se planificará la gira a partir de octubre. Bueno, estoy seguro que vais a tener muchísimas citas, porque además no paráis, y cada vez que venís uno de los dos o los dos me decís, bueno, es que ya tenemos en mente el siguiente proyecto, o ya estamos trabajando en otros dos, estoy convencido que ya tenéis entre manos, o por lo menos en la cabeza, algo también. Más que en la cabeza. Sí, verdad. Esa invitación, Jesús, para la gente, para que vaya el domingo al principal, para que descubran, amigo Félix, esa versión con la que habéis querido rendir homenaje en este 40 aniversario de su fallecimiento. Pues eso, invitamos a todo el mundo, a todos los seguidores de Félix, a los que no lo son, a toda la gente que considere que se pueden hacer cosas por el planeta en el que vivimos y le apetezca pasar una tarde emocionante y que sus hijos aprendan algo, que luego se pueda generar un debate en casa, no sé, hay mil posibilidades, pues a que nos acompañen el domingo en el teatro. Bueno, las entradas ya están a la venta, se pueden adquirir los puntos habituales, o sea que no hay ningún tipo de problema. Vamos a apoyar... También decir, solo un apunte, que va a ser un espectáculo accesible, va, gracias a la asociación Aransburg, va a haber un intérprete de lengua de signos y entonces cualquier persona sorda puede disfrutar del espectáculo exactamente igual que el resto de espectadores. Bueno, pues fantástico, entonces también. Bueno, que la gente compre las entradas, que se acerque, que no lo dejen para última hora, que somos muy de última hora, de ir el domingo. Todo pasa lo que pasa. De ir el domingo. Vamos y no hay entradas. Claro, entonces, bueno, pues que sepamos que el domingo a las... A las 12 y a las 6. A las 12 y a las 6 en esa doblecita, el día 15, domingo. Yo lo repetiré también a lo largo de la semana. Fernando, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicidades por el trabajo y que sea todo un éxito, que estoy convencido de que lo va a ser. Muchísimas gracias a ti. Gracias.